Que me traigan un mariachi y un buen conjunto norteño Cantinero no te rajes ni digas que tienes sueño Me gusta ver que amanezca y se sonriente un norteño Yo quiero vivir tomando, no como aquel rico pobre Que cuida mucho su madre, muy fudo y no gasta el pobre Y el día que muera por algo, lo entierran pa' que no estorbe Traigan botellas de vino, cerveza de la mejor Quiero gozar de lo bueno, mujer sal por mayor Que el dinero hay que gastarlo, metalizado no estoy ¿A qué vienes a este mundo si no se viene a gozar? Dinero nunca te llevas, ¿en qué lo vas a gastar? Interpreta mi silencio, orgullo tu aderrocha Yo quiero vivir tomando, no como aquel rico pobre Que cuida mucho su lana, muy fudo y no gasta el pobre Y el día que muera por algo, lo entierran pa' que no estorbe Un día 10 de septiembre De un domingo que pasó, en el puerto Matamoros Un velador lo marcó Dimash salió de Reynosa, en su carro preparado A visitar a su amante, así lo tenía pensado Dimash y sus compañeros, que nunca vale tomaba Como les tenía miedo, ya todo se preparaba El velador temeroso, de que Dimash lo matara Mando llamar a los empleados, para que no se salvara Llegaron su madre estos pupos Dimash salió de Reynosa, en su delito